¿Qué es un mapa conceptual? Yo soy una persona que... de los que creen que los conceptos son claves en la comprensión humana. Eso se encuentra en Tulmin, por ejemplo, se encuentra en Vernió, que para él la conceptualización es el núcleo del desarrollo cognitivo. Y hay otros, como Fodor, que para él los conceptos son los átomos del pensamiento. Yo creo que estoy más o menos en esa línea, que nosotros sin conceptos no pensamos, no dialogamos nada. Y que las asignaturas están estructuradas en conceptos también. Pero los profes de física, por ejemplo, dan más importancia a las fórmulas que a los conceptos. Entonces, los mapas conceptuales a mí me parecen como un instrumento muy poderoso para enfatizar los conceptos, para destacar el rol de los conceptos en un cuerpo de conocimientos. Pañeros que utilizan mapas conceptuales para un montón de otras cosas, para almacenar conocimiento, para hacer un resumen grande. Me parece bien, pero a mí me gustan los mapas como un instrumento de negociación de significados. O sea, construir el mapa, reconstruir el mapa, reconstruir el mapa. Yo tengo alumnos que hacen cuatro o cinco veces un mapa conceptual. Nosotros no buscamos un mapa correcto. Buscamos un mapa que haga sentido para un cierto conocimiento. Me parece una estrategia muy buena en esta línea, pero mi línea es un poco distinta de otras. Yo me ocupo más de mapas conceptuales como mapas de conceptos y de relaciones entre conceptos. Por este énfasis que yo como profesor de física pongo en los conceptos. Entonces, por eso que me interesan los mapas, tengo artículos de mapas, voy a los congresos de mapas conceptuales, pero siempre con esta preocupación de enseñar conceptos.